La noticia de que un hombre pidió ayuda a las autoridades luego de que fuera acosado en el metro de Ciudad de México, sorprendió a usuarios de redes sociales. Un hombre, de 27 años, denunció que un joven le realizó tocamientos corporales en la estación Metro Pantiplan. La información fue dada a conocer en un boletín de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Ciudad de México, CDMX. Las autoridades señalaron que los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la avenida Río Churubusco y Guadalupe Victoria, en la colonia Agrícola Oriental. Los policías de la SSP detuvieron al implicado de 22 años y lo trasladaron a la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales FDS-3, en donde se determinará su situación jurídica. Hasta el término de esta edición, se desconoce si el detenido fue vinculado a proceso, pero la policía informó que, de acuerdo con el protocolo de actuación policial, al detenido se le comunicó su derecho a guardar silencio, contar con un abogado y enterar a algún familiar de su detención por parte de la policía de CDMX. Esta no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo, en mayo de este año circuló un video en la web en la que se observa a un sujeto tocar a otro hombre. Hasta mayo de este año, el Sistema de Transporte Colectivo, STC, detalló que sumaban 216 personas detenidas, y que la mayoría de las aprehensiones por abusos fue por tocamiento en glúteos, genitales o piernas. Fuentes, Proceso y Excelsior, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.